Y en eso estamos, estamos luchando por sacar adelante a Navojoa. No es un secreto ver las condiciones en que se encuentran nuestro querido Navojoa y ver tristemente cómo muchos otros municipios han estado saliendo adelante y cómo nuestro querido Navojoa se ha venido quedando rezagado en materia de infraestructura con un 33% en cuanto a carpetas asfálticas tiradas en el área urbana y conurbana comparado con los demás es paupérrimo. Entonces necesitamos salir adelante y para eso, primero que nada, necesitamos que haya una revisión sobre la cuestión del presupuesto vía participaciones que está teniendo Navojoa. Están muy por abajo de otros municipios que en población están por abajo de Navojoa. Tal es el caso de Guaymas, por ejemplo, donde tiene un presupuesto de 800 y tantos millones de pesos mientras que Navojoa tiene un presupuesto de 430. Es un tema que le voy a pedir con todo el respeto al señor presidente de la República para que con su equipo, con la Secretaría de Hacienda, hagan una revisión a fondo de cuál es la situación. Estamos a expensas, ya lo vengo diciendo, del presupuesto vía federal. Si no tenemos apoyos extraordinarios, Navojoa se queda totalmente estancado. No se queda estancado, sino que da retrocesos. Entonces ya, por ejemplo, Navojoa requiere de tener vías alternas de calidad, de concreto, con las mismas especificaciones técnicas de la carretera de cuatro carriles para que pueda en un momento determinado transitar tráfico pesado. Se puede llevar a cabo un tráfico pesado. Por eso es de que estamos proponiendo un par vial, con lo que serían la ferrocarril y la Otero. Somos la puerta sur del estado de Sonora, colindante con el estado de Sinaloa y no se nos está otorgando lo que realmente se merece en Navojoa. Yo he sentido que cuantas veces he tocado la puerta de la gobernadora, ella ha estado presente. Inclusive se ha estado comunicando conmigo para ver de qué manera, cuáles son las obras prioritarias para Navojoa. Y lógicamente le dije que lo prioritario, lo número uno, se llama periférico. Es importantísimo. Pero no nomás es el periférico. Nosotros debemos de que ya es tiempo también de cubrir con asfalto toda el área urbana o acercarlo lo más posible al 100%. Elevarlo de ese 33% de cobertura a lo más próximo que sea ese 100% que se requiere. Y si tú hablas de pavimento, estás hablando lógicamente de drenaje y agua potable. Porque no vas a tirar pavimento nomás, sino que vas a tener que revisar todo lo que es la infraestructura interna, todo lo que es el drenaje, el agua potable. Y eso ya sabes que conlleva una gran inversión. Sabemos muy bien, pero yo creo que los navojoenses nos lo merecemos. Hemos estado muy rezagados en ese tema y realmente no se han elevado la voz en la manera en que la tenemos que elevar. Yo estoy dispuesto a elevarla a cualquier nivel y a exigir lo que nos corresponde. Porque yo creo que nos hemos conformado con muy poco. Todavía es tiempo en que nos estamos vanagloriando, y lo vengo diciendo, de una pesqueira, de una pesqueira de concreto hidráulico, de una planta tratadora de aguas residuales que es obsoleta porque no alcanza a tratar toda el agua que contiene. Estamos tratando solamente la mitad. Y de nada sirve lo que estamos invirtiendo a esa planta tratadora de aguas residuales porque se viene juntando con el agua que no se trata. Estamos tratando el 50%. Necesitamos realmente salubrizar, llevar a cabo los aspectos sanitarios bien para tratar toda el agua residual que tenemos, que producimos en Agucoa. Y son en realidad como 600 litros por segundo. Estamos tratando la mitad. Y por otro lado, nosotros vemos que Nogales, en infraestructura vial urbana, tienen Nogales, en los últimos años se ha aventado como 30 equivalentes a pesqueira de concreto hidráulico. San Burrio, Colorado como 20. Guaymas como 15. Y no sé si hubo mucha inversión en la administración anterior. Y lo vemos, y tú te das cuenta. Pero no se nota nada. Nada se nota. ¿Por qué? Porque realmente lo que se está invirtiendo para la necesidad que tiene Agucoa, pues está muy por abajo. Necesitamos realmente inversiones magnas, grandes, pero realmente hacer un estudio para ver en dónde. Necesitamos crecer realmente paulatinamente y ordenadamente. No necesitamos invertir en lugares en donde no se deben invertir. Tenemos que ir creciendo como una mancha creciente para que podamos cubrir realmente con el asfalto que requiere Agucoa. Este día para mí es muy importante. Este día es muy especial. Yo sé que es un instante el que voy a estar con él. Yo le llevo un escrito de dos puntos, dos puntos para Agucoa, para los hermanos de Agucoa y para tu servidor, el compromiso que tengo, dos puntos que quiero que me den respuesta a cada uno de ellos. Yo estoy seguro que en el tema de la revisión de presupuesto por participaciones, Agucoa se lo merece. Se merece hacer esa revisión y esa adecuación como punto número uno. Y como punto número dos, es de carácter obligatorio para la SCT recuperarnos de una manera digna lo que es la calle Ferrocarril. A parte, amén, del periférico, en donde tú sabes muy bien que no es nada atractivo para que vengan empresas a instalarse, en donde para sacar sus productos realmente corren el riesgo de que los camiones se volteen, porque está en pésimas condiciones esa rueda.